Estamos reportando una situación desde el barrio Las Palmas. Resulta que alguien construyó una pared, lo que ha traído consigo que el agua se instante. Esta problemática ya fue reportada de manera oportuna a planeamiento urbano. Los vecinos firmamos un documento y fue llevado. Además de eso, también lo conoce el alcalde Santiago Riverón. A pesar del problema que ya hace mucho tiempo nos viene afectando y que también ellos conocen, no han hecho la atención debida. Entonces, está en la puerta de mi hogar. Y yo quisiera que después de Dios, que venga a estos besos, que se cubren. Porque cuando llueve, es una laguna que no pueden pasar las personas. Amados penales de la Cruz, presidente de la Junta de Vecinos, brisa el masaje. Aquí ha venido antecedentes, han venido regidores, ha venido planeamiento urbano y nada han podido resolver. Se quedaron de que iban a resolver de una manera y no ha sido posible. Ya eso va alrededor de cuatro meses y todavía aquí lo estamos esperando.